Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, pero que bien, como siempre en este nuevo vídeo que tengo aquí mis chiquitines, porque estamos todos aquí que eres grande, si es verdad, os quiero mostrar como hago yo mi ficha de cría y mi registro de cría sin libro, diréis, esto es complicado, esto, uno de los trucos es que hagamos lo que hagamos, hay que dejarlo por anotado, todo, es decir, por poner un ejemplo, echamos, nos ponemos, o lo que sea ya sabéis que ya le he dado la vuelta a todos los huevos que hay por aquí, que ya hay pocos, que pasa mañana, para mí eso ya es casi los últimos ella me ha ayudado, ella me ha ayudado a echar la hervita, que le echa la comida, y que lo que hago yo, por ejemplo, mirad, yo tengo aquí mi pizarra que tiene 7 cuadrados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estamos domingo pues lo que hago yo es, lo primero con mi rotulador y lo parto en dos uno grande y otro más pequeño, esto es que decir, lo que no han puesto lo que no comen, lo que no han puesto y lo que se comen los huevos o lo que lo rompen o lo que lo rompen los huevos este cuadrado de aquí, que todo esto de aquí lo veo, no, porque no pone ¿por qué? porque tengo que seguir un orden a ver si la para, no ha terminado ya de poner huevos, de no o lo que sea así que por ejemplo, vamos a empezar primero vamos la visualización de colores, es decir esa de ahí no va a nacer esta de aquí, esta en blanco nos tiene que poner esta por aquí está en azul, nos tiene que nacer esta está en blanco, nos tiene que poner la miramos la doy por aquí esta está hecha esta está hecha, pero está sin mirar esta la tenemos que dejar de reposar ¿y sabes que pasa el camino del mundo? sí, sí, la 06 el año pasado fui, este año no este ha sido de España esta de aquí está por ejemplo, vámonos directamente a la a la, mira esta está, es que por aquí por los colores se ve esta está ya pisado esta de aquí no tiene que hacer nido que la he puesto en nido hace poco está metiendo ya pelo esta 14 está en blanco lo ve en un cubo en los huevos y se echa en la 7 para saberlo pues esta de aquí, la 14, lo ve no he puesto huevos ¿y sabés que papá no me da ya? momento, la ponemos la 14 un momentito amor, por favor que estoy grabando vídeo ponemos la 14 era un primer huevo y la anotado y la anotamos aquí la 14 que es el primer huevo y la ponemos aquí ¿y sabés que papá no me da ya? sí amor espérate y tú y yo lo ganamos mira por ejemplo la 14 es el primer día pero ponemos la 16 he puesto aquí, aquí, aquí y no, es decir si pone la 16 sería el cuarto día que nos pone consecutivo con lo cual vamos a mirarlo hay que tener un orden un orden establecido es decir siempre un orden en tanto en cuba quítate amor quítate de ahí vete a jugar a la casita de tu muñeca porfa déjame a mí y que grabe el vídeo ¿vale? venga cierra ahí que ya sabe que venga déjame a Dios y que cierra cierra ahí venga venga hasta luego vamos por aquí vamos a mirar la 16 por ejemplo 16 una buena pareja la sacamos por cierto no hemos puesto huevos de plástico grabando el vídeo lo vemos aquí yo voy a probar si le voy a poner un huevo de plástico uno de aquí de plástico a este de aquí a la 14 vas a ver nos venimos aquí es que tengo que cogerle el nido porque estoy con la otra grabando 16 mirad que pedazo de huevo mirad con los huevos de plástico comparad con los huevos de plástico gigantesco que están muy bien alimentados los animales y se notan abrimos por aquí 16 ya le hemos dado el volteado el huevo es más yo creo que va a poner otro más ¿por qué? porque no ha cambiado todavía de color lo que no creo es a lo menos no sé si estarán pisados o no no lo sé 16 lleva 4 huevos le ponemos 2 de estos aquí dentro y ahora apuntamos aquí 16 con lo cual mañana mañana lunes ¿y sabías que yo la lloraba papá? 16 ¿la apuntamos por ahí? por favor estoy grabando vídeo déjame tranquilo porfa ¿vale? venga ponemos aquí y le ponemos aquí el nido a la 16 cuando ya cambien ya sabéis mirad la fisa de cría que yo tengo esto es lo primero fisa de cría que la que tengo esta es de la tienda la mía la que yo vendo y la que más o menos la que me compre la he hecho yo de regalo casi siempre lo veis va con la tarjeta twist y va blanco que está que está va a poner que después vamos arroz que está incubando después miramos la fertilización la fecundación perdón que es a los 6 días mira como lo tengo puesto en una mira aquí ahora lo voy a explicar fecundación después nacimiento que van a nacer cuando ya han nacido le ponemos el anillamiento y otra vez ya le ponemos rellas de paración en blanco el destete de los paros y otra vez la nueva puesta vale ahora ponemos en blanco como que no está poniendo la para hasta que no está nada más con el simple hecho de ver los colores nos ahorramos un pesar de tiempo mira alguna para por ejemplo que tengo aquí pisa mirad vamos vamos a intentar no tocarle no molestarle mirad la ficha de cría la 68 le doy a la incubación ahora la he cambiado y lo pongo todo etiquetado con esto de aquí por ejemplo el día 21 de marzo de 2020 me nace que tengo esto de aquí que la he comprado del chino esto de aquí y yo le voy poniendo la fecha y por ejemplo lo veis está la fecundada tiene 5 huevos pero son 6 6 porque porque el día que le eché 5 me puso otro mes son 6 y este año están poniendo muchísimos 6 huevos están muy muy bien preparados es decir y me nace el día 21 y no le va a molestar la pájara ahí o está con el macho y está tranquilito están ahí y así llevo yo lo que es el registro de cría y como crío yo este año y como apunto todos los huevos apunto todo después vamos a explicar ya lo último que es muy importante lo que es para mirar es decir tenemos lo que es la ficha de cría tenemos la pizarra que es para apuntar el control del huevo que llevo yo con él y después ya sabéis que esto es lo de todos los años cuando se mira los huevos cuando nacen cuando cuando decanillarlos las rejillas y el destete ya sabéis ya como va esto ese día el día 14 que se mucho después nace el día 21 lo sé el día 8 termina el día 14 el día 21 que está por ahí el día 21 como estáis lo marco aquí y lo marco allí y después la ficha de cría la ficha está de aquí yo marco lo que han nacido lo que no nada más a ver si lo podéis ver le pongo la ficha y aquí donde pone nacimiento cuánto nace anillamiento y algunas notas alguna tiene anotaciones por ejemplo esta de aquí que tiene esta cuadro suyo más dos de las 57 lo veis o no que amarillo que se echó en cuba el día 13 pues ya mismo hay que mirarlo la fecundación que es la 63 mira por ejemplo como tengo la 63 63 lo veis por aquí esto estamos aquí en marzo mira 63 lo veo no tengo el día 19 que se mira los huevos el día 19 es decir los 6 el día 13 se mira el día 19 el día 26 cuando me tienen que lo hacer si están pisados y aquí detrás que tengo esto coge con imanes pues cuando hay que incubarlo la 63 aquí ya cuando hay que anillarlo el miércoles de abril vale os voy de allá uy espérate un momento esperad un momento que se me ha complicado que no quiero que se me caiga la hoja así como llevo yo mi registro de cría a ver después lo pongo bien mi registro de cría y yo para mí este año estoy disfrutando como nunca de hecho aunque sea con con el coronavirus y con todo estoy aquí le he hecho el mismo tiempo que sin coronavirus y este para mí es mi rinconcito de paz y de amor porque aquí me lo paso pipa de verdad de verdad mira como tengo los paridos que están todas incubando están todas bien y para mí una alegría mira por ejemplo esta está de nodriza que ya os diré algunos troquitos con la nodriza vale más adelante pues espero que os guste el vídeo la hirguera ya está cogiendo pelo para hacer nido y ya os mostraré cómo tiene cómo va haciendo el nido vale pues espero que os guste hasta otro vídeo en los canales hasta otro vídeo en YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!